Estábamos Ernesto para cederte la palabra en el tema de la selección. Cierro ese comentario que tú hacías de mi parte. México no tiene la culpa que le bajó Revoluciones Brasil, sí coincido contigo. Le bajó, empató México y Brasil dijo voy por ti otra vez y terminó ganando. Ojo, merecidamente el partido del equipo de Brasil. Mira, hay dos cosas que sí veo del lado positivo del equipo mexicano. Bueno, más allá de los dos goles y de buscar empatar el juego porque lo perdía 2 a 0. México lo empata, pero fíjate cómo llegan los empates. O sea, sin ser penales. O sea, las jugadas que se buscan. Lo de Alexis Vega es un tremendo sender. Sí, muy bien. Van y pelean la pelota en medio campo. La trasladan por la banda de la derecha para luego venir con el servicio. Y Quillones, cómo cierra bien la pinza. Una jugada muy rápida del equipo mexicano. Nos podrá gustar o no Alexis Vega, pero sí te llega a marcar una diferencia. Me gustó, me gustó el sábado. Sí jugó en Chivas. O sea, sí tiene un fútbol que te marca una diferencia. Y también en la segunda jugada, ya lo platicaban ustedes, eso es lo positivo que veo yo. Que México le empata a Brasil, pero no le empata con penales. O no le empata con ese tipo de situación. Con un balón parado que fue pegado al palo y así entró la pelota. O sea, buscando el gol, así lo consigue México los dos goles. Quedando opciones, Netillo. Sobre todo, generando fútbol. Yo creo que me quedo solamente con esa parte de estos jugadores que no tienen tantas oportunidades y que las están aprovechando. Alexis Vega ya había sido titular incluso en el Mundial de Qatar 2022. Y me parece que desaprovechó aquella oportunidad Alexis Vega. No pasaba buen momento con Guadalajara. De hecho, pasó de noche por Guadalajara. Pareciera que regresar a Toluca le despertó nuevamente a ese Alexis Vega que conocemos y que ha dado buenos resultados. Veremos si esto le sirve a Jaime Lozano. Porque me parece que en este punto Alexis Vega se ganó un lugar en el cuadro titular. Para decir, vámonos directamente contra Jamaica. Vas a ir como titular. Que es ya pensando en lo que viene para la próxima Copa América. Que vas contra Jamaica primero. Después viene Venezuela y después Ecuador. Vamos paso a paso. Vamos viendo cómo se va armando el equipo. Hay que ver si Julio González me parece que también por ahí tuvo una tajada Vinicius. Que me parece tampoco Vinicius entró a tope como para querer acabar con México. Si hubiera querido me parece que le pasa por encima a la defensa como se presentaron en este partido. Pero lo de Julio González que me parece se perfila para ser el portero titular sí o sí de la Copa América. Me voy a quedar con eso. Con Alexis Vega y con Julio González. Dos elementos que prácticamente aseguraste para el cuadro titular. El tema de la defensa a mí me sigue dejando muchas dudas. Montes no jugó por problema muscular. Johan Vásquez con todo respeto y con todo que está en Italia. Me parece que queda mucho a deber. Aunque no ha dado dos buenos partidos. El hombre importante y que seguramente va a ser el capitán es Edson Álvarez. Que solo tampoco puede. Pero que tampoco me ha terminado de convencer en estos dos partidos de preparación. Destellos en el juego del sábado. Una jugada por ahí ante Vinicius Junior. Pero nada más. El tema del medio campo con Chávez. Con Romo. Voy a apagado Chávez. Sí, con Chiquito. Con el mismo Carlitos Rodríguez. No veo claridad en el medio campo. No veo. A mí en lo particular me gustó Quiñones el sábado. Me gustó Alexis Vega. Ernesto coincido contigo. Los minutos que tuvo Alexis Vega lo hace muy bien. El tema de Chiquito. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo en este sentido. No lo quieres. No, no, no. Fíjate. Voy a lo siguiente, Ernesto. Puede ser el Chiquito. Puede ser Guillermo Martínez. Puede ser Henry Martín. Pero si no hay generación de fútbol. Es muy complicado para Henry, para Chiquito. Para Martínez. Que sí generó México en este partido. Y tan generó que termina marcando dos goles. Como tú lo decías. No a balón parado. No en penaltis. Generó fútbol por momentos México. Y es lo que me gustó. Chiquito Jiménez es lo mejor que tiene México en este momento. Lo tienes en Europa. Pero no le sustituyó a balones. Tiene que estar ahí. Exacto. No le sustituyó a balones. El tema con él es que tampoco está pasando su mejor momento en Europa. Como lo fue en su primer año. Como lo fue hace seis meses. A lo mejor en este momento no está. Pero voy a lo mismo. No es Henry. No es Chiquito. No es Guillermo Martínez. Es la generación de fútbol que le está costando mucho trabajo a el equipo mexicano. Vaya. Para que te quede claro Ernesto. No soy de los que me voy a poner a criticar. Porque está tal o no está tal jugador. O porque si es de Cruz Azul o de Chivas o América. No, eso no va conmigo. Me parece que Chiquito es un gran jugador. Pero que en el tema futbolístico en este momento. El que esté. El que esté es muy complicado. Sí. La va a tener muy difícil. Lo que sí. Y lo que a mí me gustaría es hacer ver la realidad. Porque a veces este tipo de resultados. Un 3 a 2 contra Brasil. Pues nos vuelve a subir. O vuelve a subir a la nube. A la gente que dice. No, es que este realmente es el nivel de México. Y no, señores. No, señores. México no está bien. Brasil nos dejó tantito. Y cuando apretó. Porque dijo. Ah, me empataron. Voy a apretarle tantito. Este muchacho. El que metió el gol con el cabezazo. Hendry. La verdad. Fenómeno. Pero. Hay que ser realistas. O sea. ¿Cuál es la verdadera cara de México? La que vimos contra Brasil. La que vimos contra Uruguay. La que hemos visto en la CONCACAF. Contra Estados Unidos. ¿Cuál es la verdadera cara que tiene el equipo mexicano? Ernesto Netillo para darte la palabra rapidito. Yo ya voy a cerrar el tema de selección con esto. Yo creo que de todas maneras coincido contigo, Ernesto. Insisto. Con el tema que Brasil le baja. Pero yo creo que no puedes criticar a México en ese sentido. México buscó. No es culpa de México si Brasil le bajó. Y yo creo que este México no lo podemos comparar con el de contra Uruguay. Porque es prácticamente el plantel totalmente diferente. Creo que ni es la gran cosa. Coincido contigo en cuanto a buscar ilusionarte por el 3-2 ante Brasil. Ni tampoco lo que fue ante Uruguay. Yo les voy a decir una cosa para cerrar. México debe de clasificar. Venezuela y Jamaica les tienes que ganar. Y contra Ecuador están mis dudas. Si México no avanza de fase de grupos. Entonces sí estamos liquidados. Mira yo creo que sí estamos en falta. Faltos de talento. Yo creo que si volteando a ver generaciones anteriores. Donde tenías por lo menos tres porteros. Siempre lo he dicho. Tres porteros. Que cualquiera de los tres podía ser titular. Hoy ninguno de los tres que está. Me parece que está para ser titular. Entonces desde ahí empezamos. Para hablar de que estamos falta de talento. Falta de competencia dentro de cada uno. Tenemos dos centrales. Johan y Montes. Y de ahí ya no hay otros. Ya no hay otros. Y en el medio campo igual. Y en la delantera igual. Entonces creo que falta mucho. Mucho, mucho talento. Y eso es la materia prima. Eso es lo que falta en esta ciudad. Y eso es lo que falta en esta ciudad.